Don Servando verá cumplido su sueño, la comunidad regiomontana respondió y Don Servando Coronado Loredo tendrá su nuevo aparato ortopédico y además podrá reparar su silla de bolero. Es todo lo que necesita para seguir luchando por la vida. La parota ya fuimos a checarlo, cuesta 8 mil pesos, gracias a ustedes, a mucha la gente se lo agradezco de todo corazón. Este miércoles, Mirna Sandoval, quien organizó la colecta, le entregó un sobre con la cantidad recaudada, que supera los 15 mil pesos que Don Servando necesitaba. Se recaudaron fondos para su aparato y queríamos agradecerle más que nada a todos por su donativo a todos los que donaron. Pero además, el ortopedista Valentín Ibarra ofreció fabricarle el aparato ortopédico a un precio mucho menor. El terediario acompañó a Don Servando hasta la colonia 4 de septiembre, donde el especialista tomó medidas y afirmó que entre 15 y 20 días más adelante tendrá listo el aparato ortopédico para Don Servando. Pues hacerselo igual, porque él ya está acostumbrado a ese aparato. ¿No tendría cambios o cuál sería la cuestión? Pues ajustes, ajustes necesarios que hay que hacer. El hombre estaba feliz porque en 15 días tendrá su nuevo aparato ortopédico y le quedó dinero para arreglar el sillón de bolero con el que trabaja en la esquina de Alfonso Reyes, entre Sierra Azul y Sierra Verde, en la colonia Loma del Valle de San Pedro Garza García. La silla nueva que quiero comprar y por eso. Y pues gracias a Dios, le agradezco a toda la gente. Muchas gracias. Gracias a trabajar duro. A trabajar duro. ¿Qué más hacemos? Muchas gracias, doña Mirna. No, de nada. No tiene que agradezcale a toda la gente que se tomó el tiempo de dar su donativo. Se los agradezco infinitamente y al señor Don Servando más. Gracias a toda la benevolencia regiomontana, Don Servando podrá seguir haciéndolo de siempre. Trabajar duro para lo que necesite su tía de 84 años y, claro, poder seguir sobreviviendo. Con imágenes de Antonio Reyes, Telediario Francisco Zúñiga Esquivel.